Cosas Divertidas del Facebook De buscarles cosas que realmente lo diviertan y lo entretengan Ese va a ser mi trabajo Usted solo tiene que divertirse Ver esta sección que se llama Cosas Divertidas del Facebook Me duele la mano de tanto pensar en ti Cuanto no le hemos volado a Merequetengue Acordándonos de una compañera de trabajo de clase Cariño, deberías de usar más jabón en los boxers No, vos deberías de usar más papel higiénico Siempre me he preguntado Las mujeres no hacen reditas de canela Pues no tomen sin mí Voy, empeño la licuadora y les caigo Cuanto no hemos empeñado algo de nuestra mamá o nuestro papá Con tal de estar con el semerendo litro Y con los bruderes del alma Ay, déjala, decían No te la roban, decían De qué sirve que no se la hayan robado Si solo le dejaron el esqueleto A ver, a ver, vamos a analizar esta foto Aparentemente usted lo primero que ve son unos hermosos físico-culturistas, ¿verdad? ¿Qué es lo divertido que tiene esta foto? Se preguntará usted Pero si observa bien Hay un colado en la foto Ahí está el desgraciado Con sus impacten a catamales Esto es lo que pasa en realidad cuando suena el celular de una mujer Saque el cepillo, la pasta de dientes, el perfume, el pintalayo, el rimel Cualquier cosa saca menos el celular Visitando a la abuela De regreso a casa Qué linda la abuelita, ¿verdad? Son los seres humanos que más nos dan de hartar en esta vida Hijo, te vas a tu cuarto Ya te dije que estás castigado Hasta que aceptes mi solicitud de amistad en Facebook Qué lindos los chavalos Son amigos de todo el mundo, pero menos de los padres No lo quieren aceptar a uno Hay que infiltrarse para estarlo cuidando Es que mire, doctor Cómo explicarle que yo ya tengo toda la vacuna, de verdad ¿Cuánto no hemos hecho esto? Mamá, por favor, me deja ir Admitilo A vos también te mandaron a la tienda por una de estas Y apurate que me estoy bañando Cuando te piden dinero prestado Y cuando les cobras No tiene precio esta foto Decirle a una mujer que se calme Es como querer bautizar a un gato Calmate amor ¿Cómo que calmate? ¿Cómo que calmate? ¿Cómo que calmate? ¿Cómo que diga que me calme? Ya saben que yo me voy a dar a la tarea de buscar en Facebook Todas las cosas divertidas para presentárselas a ustedes En esta sección que se llama Cosas Divertidas del Facebook Y si pueden, pues mándennos a nuestro Facebook Alguna fotito que sea divertida A INN Página Oficial Yo soy Michael Frederic Potoy Y recuerden que para ser chistoso No es lo que dice Sino como lo dice Cosas Divertidas del Facebook